nos indican diluir esta ampolleta de tramadol así que vamos a abrir nuestra solución vamos a aplicar los principios de asepsia con un apoyo de una torunda alcoholada le retiramos el exceso de alcohol y procedemos a realizar la desinfección una vez habiendo hecho esto vamos a abrir nuestra jeringa aquí tenemos una jeringa de 5 mililitros la medida está perfecta por la capacidad pueden incluso ocupar una jeringa de 3 mililitros ya que la ampolleta viene de 2 mililitros para abrir su ampolleta sin cortarse pueden apoyarse como yo de una gasa tiran de esta forma y listo o también si no tienen una gasa pueden ocupar el mismo empaque de su jeringa también tenemos un vídeo sobre cómo abrir una ampolleta lo pueden buscar en nuestro canal y ahora procedemos a cargar el medicamento los 2 mililitros de la ampolleta a nuestra jeringa qué otro tip nos pueden brindar para abrir una ampolleta sin cortarnos coméntenlo platíquenlo déjenlo en los comentarios una vez que hemos cargado nuestro medicamento hay que sacarle el aire a nuestro jeringa ubicamos el orificio pequeño del caucho de la botella para pasar el medicamento de esta forma ya que el orificio pequeño es para la introducción de agujas y el orificio grande es para la instalación de equipos de infusión intravenosa aquí ya estamos pasando los 2 mililitros del medicamento desde la jeringa a la botella la cual contiene 100 mililitros de solución fisiológica es decir estamos diluyendo una ampolleta de tramadol en un volumen de 100 mililitros de solución fisiológica independientemente de los 100 mililitros que ya tenía la botella estamos añadiendo los 2 mililitros completos en que venía este medicamento de esta manera el volumen de nuestra solución ya no son 100 sino 102 mililitros 2 mililitros debang operators deliciosos 8 mililitros de resultados 6 mililitros derog 여러분